Jorge Rial deschavó a Matías de Federico en Intrusos, América, el conductor mandó al frente al futbolista, sin anestesia. Ni media indirecta hubo en su discurso, todo, fue sin filtro, los hechos sucedieron así. A Matías de Federico, ex marido de Cintia Fernández con quien tuvo tres hijas, le hicieron una nota a la salida de la función de prensa del espectáculo para niños, Aladín. En el momento de presentar ese material, Jorge Rial despuntó su ironía contra el futbolista, ¿por qué hablamos de él? Dijo, ¿qué hizo? No es que sea malo, ¿pero qué hizo ahora? Está jugando al fútbol, la panelista Débora Adamato, que además es periodista deportiva, salió a explicar. No, de Federico no está jugando al fútbol. Lo cagaron en España, dijo, en referencia a que finalmente el jugador no pudo incorporarse al Lorca Fútbol Club de la segunda división española. Dicho eso, a pedido de Real, pusieron al aire la nota donde de Federico declaró, no estoy en pareja, estoy disfrutando después de siete años, imagínense, lapidario, el conductor de intrusos, saltó como un resorte. Lo que quiso decir es que ahora tiene la posibilidad de hacer lo mismo, que hacía cuando estaba casado, pero sin esconderse, ¿no? Imagen de archivo Cintia Fernández y Matías de Federico, en el día de su casamiento, móvil presmirá también Matías de Federico reveló por qué le pidió el divorcio a Cintia Fernández y por si eso hubiera sido poco, Real añadió, a este pibe lo tenían que sacar de los boliches. Hizo las inferiores en Esperanto y su último partido lo jugó en Porto. Había que sacarlo con espátula de ahí, un día no fue Cintia Fernández a buscarlo a un boliche, no jodamos, chicos. Durísimo, mira también la reacción de Cintia Fernández al enterarse de que Matías de Federico firmó el divorcio e imagen de archivo, Jorge Real. Gracias por ver el video.